El objetivo del Ayuntamiento de Leganés es atraer empresas y crear empleo, y sobre todo empresas de calidad que generen empleos estables, duraderos y bien remunerados. Hace tiempo que estamos en conversaciones con el Corte Inglés para impulsar de nuevo el Centro Comercial de Arroyo Sur. Era un centro comercial con dificultades económicas, que no aseguraba el empleo, y con esta nueva propuesta que ha realizado el Corte Inglés en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés, se desarrolla un nuevo centro comercial, un nuevo concepto de negocio con mucha más calidad, en el que van a venir tiendas de grandes marcas, no solo para atraer al público de Leganés o de los municipios limítrofes, sino para atraer al público internacional que visita Madrid. Por tanto, una excelente noticia el desarrollo de este nuevo negocio, este Madrid Fashion District, que va a crear mil empleos en ese centro comercial, la mayoría de los cuales van a ser desempeñados por personas de Leganés o de los municipios cercanos a nosotros. Un nuevo negocio que lo que quiere crear es un nuevo área empresarial y comercial, con grandes marcas, con negocios de gran calidad, y que desde luego va a servir para poner en valor aún más a un municipio como el de Leganés, que desde luego está trayendo a grandes empresas a nuestro municipio. ¡Gracias!